Estuvimos presentes en el segundo torneo federativo, que es un torneo rankeable. En realidad los tres torneos federativos son rankeables, incluso dos torneos más que se realizan este año. Tenemos el 8 de julio, estamos invitados al décimo Open Oeste, que se realiza en Morón. Y bueno, va a estar muy bueno porque está invitado Chile, Brasil, Colombia, Uruguay, Colombia, y este año se suma Venezuela. Yo iba a probar experiencia porque recién entré en la categoría, no me sentía muy preparado y bueno, se dio, gané la primera y pasé directamente a la final.